Música Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Para abajo, para el río, para arriba, corre el viento, para donde levanta los ojos, se llevan mis pensamientos. Para abajo, para abajo, corre el río, para arriba, corre el viento, para donde levanta los ojos, se llevan mis pensamientos. Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Música Cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Música Cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Música